Día 304. Suicidio. El gobierno. Más aún, debo desechar toda sed de venganza y tampoco debo infligirme daño o ponerme deliberadamente en riesgo, porque el Estado también tiene la misión, a través de su orden jurídico, de evitar los asesinatos. En un enunciado, el catecismo también implica la prohibición de automutilación y suicidio. Tampoco debo infligirme daño. Tenemos más conocimiento ahora que cuando el catecismo fue escrito de que hay desórdenes mentales que predisponen a algunas personas a pensamientos terribles tales como el daño autoinfligido. Los cristianos, como ministros del Señor de la Vida, pueden ayudar a evitar el autoasesinato, respondiendo a tales personas con el entendimiento y la compasión de Cristo. Otro punto es que el homicidio es condenado no solamente por la ley de Dios, sino también por todos los gobiernos civilizados. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo mano. Romanos 13, 3 y 4 De modo similar, las leyes de los países civilizados prohíben el perjurio, la violación, el robo e incluso algunas formas de calumnia. Compárese los mandamientos tercero y del séptimo al décimo. En esa medida, uno podría pensar que los diez mandamientos no hacen más que lo que hacen todos los países civilizados, sean o no sean cristianos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento encontramos la verdadera profundidad de los diez mandamientos. Los gobiernos no pueden prohibir y no prohíben los pensamientos homicidas, excepto aquellos que salen a la luz en las conspiraciones. Y odio, excepto cuando salen a la superficie en modos tales como el antisemitismo. Los sistemas judiciales no tratan con nuestros pensamientos, pero Dios juzga los pensamientos más profundos del corazón. Más aún, Él nos alienta a promover y proteger la vida de nuestro prójimo. Jesús puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera de Juan 3.16